Que bueno es saber que alguien te ama Que bueno es saber que alguien se preocupa por ti Que bueno es saber que alguien te necesita Cuando nadie va a saber que ya está ahí Que bueno es saber que alguien te ama Que bueno es saber que alguien te necesita Que bueno es saber que nunca pueda perderte Que bueno es confiar que yo siempre pueda tenerte Que bueno es saber que alguien te ama Que bueno es saber que alguien se preocupa por ti Que bueno es saber que alguien te necesita Cuando nadie va a saber que estás ahí Bien, bien Que lindo es saber que alguien te ama Cuando estaba yo en la cama esta mañana pensando en mi dama Y no es un cuento de hadas Es una canción, una exigencia de mi corazón Una celebración alzada Del éxito que tengo visto de que existo Siento y me visto de alegría Cada día que pasa me siento más puro Y en la casa me siento más vivo Justo cuando comenzaba a no creer en mis propios suspiros ¿Quién tiró la toalla? Tu amor pasado dejó huella Y te encontré de nuevo Y luego pasamos la valla Vaya Dios existe y me di cuenta rápido Vaya Dios existe y me mandó un cupido Que en vez de dos látigos de celos Me mandó de más latidos en un duelo De dos cuerpos y el amor partido En un mismo sitio Hoy estamos juntos El sol y la luna se transparentan en tus ojos Juntos, punto por punto Formamos un solo conjunto Descubro con mis labios espacios ocultos En un mismo cielo Dos mismos anhelos de encontrar la paz Después de tantas experiencias velo Quizás lo imaginé Quizás lo imaginaste Y volamos a un pasado donde dejaste Y dejé recuerdos Podemos hoy perdernos en la nada Y ser todo después de nada Dormir juntos siempre Todas las madrugadas Es lo que deseaba desde cuando Hoy vamos volando Y otros nuevos sitios conquistando Qué bueno es saber que alguien te ama Qué bueno es Qué bueno es saber que alguien Se preocupa por ti Se preocupa por ti Qué bueno es saber que alguien te necesita Cuando nadie más sabe que estás ahí Qué bueno es saber que alguien te ama Qué bueno es saber que alguien te necesita Qué bueno es saber que nunca pueda perderte Qué bueno es confiar que yo siempre pueda tenerte Qué bueno es saber que alguien te ama Qué bueno es saber que alguien te ama Qué bueno es saber que alguien se preocupa por ti Qué bueno es saber que alguien te necesita Cuando nadie más sabe que estás ahí Qué bueno es saber que alguien te ama Es como el viento que sopla Está cayendo en tu ventana Como la lluvia de primavera Que da vida a la tierra Que cuando te vas Oyes a alguien decir Te amo Feliz Eso es muy problemático Además ¿Qué puedo hacer yo aquí Solo? ¿Y por qué solo? Busques una compañera Eso es fácil Además el corazón siempre se va A lo que uno no puede conseguir Busques una compañera 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 Busques una compañera